Bueno, cálculo de problema de una distribución, hay una distribución normal de media a cero y de vez en típica a uno. Tenemos una distribución de media a cualquiera, mu, y de vez en típica a así. ¿Vale? Entonces, para pasar de una a otra, aquí tengo una fórmula, de X habla y punto, lo que hacemos es pasarla de una a otra. Y luego que ésta pasa, puede hacer las mismas cuentas que hace con la cero. La fórmula ésta, la probabilidad de que X esté entre A y B es la probabilidad de A menos la media a partir de la división típica, menor, que Z. Que Z es la distribución N normal de media a cero y de vez en típica a uno. Y B menos la media a partir de la división típica. Esto se le llama típica. ¿Vale? Un valor K se le asocia un valor K menos la media a partir de la división típica. Esto es típica la variable. De manera que te dan una a normal de media a 20 y de vez en típica 5. ¿Vale? Ustedes dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la variable X sea menor o igual que B? O tú la convierte en una normal. ¿Vale? Te pones, X no, Z menor o igual que 20 menos la media que es 20 para que la división típica. Típica la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0 y esto si te vas a adaptar es 0,5 ¿vale? Porque está en la mitad. Esto sería una distribución así. ¿Vale? Va a la mitad 0,5 ¿ok? ¿Vale? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? La misma probabilidad de que n sea menor o igual que 25, sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 25, menos la media que es 20, parte de la media principia que es 5. Si z sea menor o igual que 1, te bajas la tabla. La tabla lateral menor o igual, ¿vale? Y 1 es 0, como 64, 3. ¿Vale? 1 es 0, como 64, 3. Otra. Por ejemplo, probabilidad de que x sea menor o igual que 10. Pues esto sería, probabilidad de que z sea menor o igual que 10 menos la media que es 20, partido de la eficiencia que es 5. Que menos 2, ¿vale? 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 Un número negativo. Un número negativo. Z menor que menos 2. El 0 estaba aquí, el menos 2 aquí y menor que menos 2 era este caso. Y decíamos, esto es lo mismo que esto. 2 más. ¿Vale? ¿Vale? Y esto era 1 menos lo que me daba. ¿Vale? ¿Vale? Y esto era 1 menos 2,5, 9,5,7,7. 0,0 o 222. 0,0 o 222. Y ya lo puedes hacer con intervalos, etc. ¿Vale? Por ejemplo, lo que viene aquí es un problema. Dice que la tona media de los 200 alumnos de un centro escolar es de 1,65 cm. La media es de 1,65 cm y la división típica es de 10 cm. Si las tareas distribuyen normalmente, calculo la probabilidad de que no hay alguna ley de avanzar, mida más de 1,60 cm, cogería la probabilidad de que esta x sea mayor o igual que 180. La simplifico .80. Si es la mayor o igual que 180, recordamos que si me pedían mayor o igual que 180. A ver que aquí estamos, voy a poner a la tabla esto para abajo. 1 menos la probabilidad de que esta x sea menor o igual que 1,65. Voy a la tabla, busco el 1,5, 0,93. 0,0 si se siente de un 5. 0,0 50, 5. 0,0 60, 5. 0,0 60, 5. 0,0. 0,0 60, 5. 0,0 60, 6. que sea menos de 1,80 no te voy a hacer ninguna cuenta, ¿vale? porque es lo contrario, sería 1 menos esto yo te voy a pedir por ejemplo la probabilidad de que la altura esté entre 1,60 y 1,75 ¿vale? si hay que hacerlo dos veces multiplicar por un lado 1,60 menos 1,65 partida que es un típico que es 10 menos igual que z menor o igual que la otra es 10 1,65 menos 1,65 partida entonces operando te va probabilidad menos 0,5 menor o igual que z menor o igual que 1 ¿vale? y ahora esto dice cuando era 2 un intervalo de 2 era así como este si estaba el 1 que es menos 0,5 le quedase el 1 y restarle menos 0,5 y me quedaba esto entonces esto sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,5 ¿vale? menor o igual que 1 lo tenemos en la tabla 0,64 menor o igual que menos 0,5 vuelvo a pensar bueno menor que menos 0,5 en este trozo es menos 0,5 menor que esto es este trozo que coincide con esto que es 1 menos lo que me da la tabla esto sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,5 es lo que es 0,60 y esto da 0,53 en este trozo ¿verdad? es a este trozo ¿verdad? Gracias.